Música Otro día más al canal Para los que no conocéis me llamo Alba En este canal encontraré especialmente DIYs En el día de hoy vamos a transformar Tres bolsos de Aliexpress Esos bolsos me costaron Más o menos 3 euros y medio A pesar de que yo Haya transformado bolsos nuevos Por así decirlo, si tenéis bolsos Viejos en casa o bolsos que no os gustan Hácello con esos Porque así les dais una segunda oportunidad Las tres ideas son muy originales Y personalmente Me gustan muchísimo, así que no me Enrollo más y empecemos con el vídeo Para el primer DIY Empezaremos imprimiendo Y recortando una imagen En blanco y negro que nos guste Una vez recortada Pegaremos en el bolso Cada uno de los trocitos Como si se tratara de un puzzle Ya veréis que el proceso Es un poco entretenido pero vale la pena Una vez pegado Viene la mejor parte Pintar con los sprays Como veréis para hacer este bolso Decidí utilizar sprays En color rojo, blanco, plateado, azul y verde Usé estos colores porque eran los que tenía en casa Pero cada uno que use los que más le gusten Para pintar el bolso Dejad volar vuestra imaginación Y usad como plantilla Cualquier objeto que tengáis en casa Podéis usar escurreplatos Rejillas, puntillas, flores Cartulinas recortadas Es muy importante Que la parte que no queráis pintar La tapéis con un trozo de papel Porque a veces Es difícil controlar la dirección del spray Para terminar con el bolso Decidí coser una cadeneta En el medio de la asa Y hacer una segunda asa Pasando un trozo de cuerda En forma de S Por una cadeneta plateada Time just keeps on taking faster I don't know the way Just that time will make it easier Guess I don't mind If you leave me, babe So I can feel fine Para el segundo bolso Necesitaremos muchas, muchas, muchas Flores de ganchillo Tengo pendiente Compartiros el tutorial De cómo hago las flores de ganchillo Y los granny squares Así que muy pronto Os lo compartiré Una vez tengamos las flores hechas Miraremos qué combinación Nos gusta más Haremos una foto Para recordar el orden de las flores Y las coseremos con aguja e hilo El procedimiento es fácil Pero ya veréis que es un poquito lento ¡Gracias! 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 Una vez tengáis las flores cocidas Podéis añadirles unos avalorios Y unas perlas Para dar un toque de brilli brilli Al bolso Los que lleváis tiempo en el canal Sabéis que me encanta el brilli brilli Para terminar con el bolso Haremos muchos metros de cadeneta Coseremos con aguja e hilo El inicio de la cadeneta En el inicio de la asa Y rodearemos toda la asa del bolso Con la cadeneta No sé si me he explicado del todo bien Así que mirad atentamente el vídeo ¡Gracias! Para la tercera idea Necesitaremos Un bolso Retales de tela Cuerdas Y un trozo de cartón Para empezar A cada lado del cartón Haremos señales A 0,5 centímetros de distancia Esta distancia La podéis variar unos milímetros En función de cómo de tu vida Quierais la pieza Una vez tengamos las marcas hechas Las cortaremos con unas tijeras Ahora cortaremos los retales de telas A tiras Si cortáis las tiras A diferentes anchuras El resultado Creo que os quedará más original Para tejer el bolso Empezaremos colocando las tiras Y las cuerdas De forma horizontal En mi caso Coloqué las tiras De forma aleatoria Ahora un trozo de encaje Ahora dos tiras de cuerda Ahora una tira de lentejuelas Como he dicho Lo hice totalmente al azar Pero si no os gusta O no os acaba de convencer Otra opción Sería seguir siempre Un mismo patrón Una vez tengamos Las tiras horizontales puestas Colocaremos las verticales Para colocarlas Las pasaremos en vertical Por encima Por debajo Por encima Por debajo Por encima Por debajo De las tiras horizontales Cuando tengamos Una cinta puesta La siguiente Deberemos pasarla Al contrario De la anterior Es decir Las tiras horizontales Que habían quedado Por encima Ahora quedarán Por debajo Y las tiras horizontales Que habían quedado Por debajo Ahora quedarán Por encima Como describir el proceso Con palabras Es un poco difícil Os recomiendo Que miréis atentamente El vídeo Una vez tengamos La pieza hecha Le pasaremos Un pespunte Por todo El alrededor Y le cortaremos Y le cortaremos Las puntas Que sobresalen Ahora Haremos el patrón Del bolso En un papel Vegetal Y cortaremos La pieza Que acabamos De hacer A la misma medida Pero dejando Un margen De un centímetro Una vez hecho Pegaremos la pieza Al bolso Por el centro Y después Pegaremos los extremos Doblando la pieza Hacia adentro Para que el resultado Quede más limpio Y profesional Aquí solo os enseño Cómo pegué la pieza Pero una vez La silicona Se secó También cosí La pieza Junto al bolso Por todo El alrededor Para que el resultado Quedara más fuerte Y duradero Una vez tengamos La parte delantera Y trasera Hechas Haremos lo mismo Con los lados Haremos dos piezas Rectangulares Entrelazando Las tiras Haremos el patrón De los lados Con un papel Vegetal Para poder coger La medida exacta Recortaremos El patrón Nos aseguraremos Que ha quedado Bien Cortaremos Los dos rectángulos A la medida Del patrón Dejando un margen De un centímetro Pegaremos Las dos piezas A cada lado Y las coseremos A este bolso Decidí cortarle La asa Para hacer una Completamente Diferente Para hacerlo Cosí dos argollas A cada lado Del bolso Y le coloqué Una tira de perlas Y una cadeneta Si os ha gustado No olvidéis En darle like Suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo Más También Dejadme en los comentarios Que si os parezco el vídeo Si os ha gustado Si no Por qué Y cualquier otro De vídeo Que tengáis Siempre que suba Dos vídeos En una semana El segundo vídeo Va a ser más cortito Más dinámico Más rápido Así que bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Os dejo por aquí Un par de vídeos Que creo que os pueden gustar Y por aquí El botón Para que os suscribáis Y dicho esto Nos vemos muy muy pronto Adiós